El Senado de la República es una actividad esencial. El próximo 1 de septiembre iniciarán las sesiones del período ordinario que cada año tenemos. Iniciaremos el tercer año de ejercicio legislativo en esta legislatura. Por eso tendremos más cuidado. Ahora estamos buscando alternativas jurídicas y legislativas para que podamos sesionar a distancia. En los próximos días, antes del 1 de septiembre, intentaremos consensar una agenda que reforme la Constitución, que reforme la Ley Orgánica del Congreso y que reforme el Reglamento Interno de las Cámaras para poder celebrar sesiones de manera digital, a distancia, y que éstas tengan validez jurídica y constitucional y no sean recurridas por quienes se sientan afectados. Es el momento de modernizar nuestra vida parlamentaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!